Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Calopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Calopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brotar Porque el viento Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no puede llenar La llegada De otro amigo Porque el viento Que no puede llenar Si no puede llenar No puede llenar Por el atleta En la lluvia Cuando un amigo se va